Pequeño soñé con hacer mucho dinero Y gracias a Dios por todo lo que tengo Ahora yo no tengo que nadie me tome el sueño Porque comencé de cero y ahora estamos subiendo Hey que tal mi gente como están? A ver hay un latencia? No, hey que tal mi gente como están? Yo soy Persever y ando con Vamos a reaccionar a 200 copas de Karol G Que acaba de salir así que nada Los invito a que escuchen amenazas a los últimos Un estrope que está matando Porque el cuore lo dejo en la casa Con reggaeton su pena la reemplaza Ahora es ella la que anda de casa Dicen que me he vuelto una amenaza Porque el cuore lo dejo en la casa Hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Marica ya Esta es una canción de SP Si, 200 copas Algo que quiero decirle gente Es que para los que son nuevos Suscribanse Nosotros video reaccionamos Video opinamos Video reacción porque Porque es primera vez que la vemos Pero todo el video Nos pasamos opinando Lo que se nos ocurre Lo paramos y decimos Así que ya sabes Si te gusta suscríbete ¿Qué pasó? Nada Que mires eso ya Espera ya prosigue No eso este Que está limpiando Ah ya Prosigue Es un corrido No es cierto No, no es un corrido Parece Bueno, si Es algo así Con full guitarras Si la has escuchado No, pero la estoy escuchando ahorita Claro, pero o sea Como esta canción ya salió hace rato La gente piensa que tal vez Ya hemos escuchado la canción Entonces si no la hemos escuchado Mejor la gente ve nuestra reacción Yo creo que la he escuchado un poco Porque no reaccionamos a todas Estamos a tres nomás de su disco Pero vamos a ver Mira, las mismas letras de Clemser Actualiza Ay, sí, sí A ver Sí, yo creo que es un corrido Por la guitarra No Ay, escúchame No había escuchado la canción Había escuchado de repente Un poco de guitarritas en algún reel Pero las melodías están buenas Sí, está muy chévere No sé Esa creo que sí la escribe Ya sea porque la escuché Porque vi una entrevista a ella En la cual pasaba un toquecito De la canción Porque ella estaba hablando De esta que la había compuesto ella Sí Sí, sí Me acuerdo Sí Escúchame Escúchame Uy, está chévere Vídeo Te transmite Relajante Creo que ese es el video Que era algo del yate No, no Puede que este Que ella estaba toda whatsapp No, no, no No es No es? No es Oh no 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 Escúchame No es por nada Pero le queda bien Sí, le queda chévere Le queda bien el flow así Romanticón Miedo Échale mano Échale Percipa Merlin baby Órale Échale Salimos a bebé Si no es necesario Y nos tomamos Las doscientas copas Que hayan En la barra Y nos subimos A cantar La tusa Hasta que todos Se vayan Esta noche Va a cumplir Con mi audición Es que tú repitas El pedazo Mierda Ser Bien 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 Me gusta Hace todo Qué chévere Doscientas copas Yo creo que sí se han vacilado en este video Y ya lo han grabado Pero está bueno Yo vi en Instagram El post que subió de ese video Hace un rato Y expuso que todos terminamos borrachos Después de esto O sea Ahí se ve que de verdad La estaban vacilando borracho O sea De verdad Chévere De tal vez es un corrido Estoy recién por eso seguro Sí, sí, sí No hay más nada que decir O sea 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 Llámalo al Nata Para que le haga el ritmo De esta canción O sea O sea O sea O sea O sea O sea Pero esas melodías Me parecen De no sé Que una balada Me hace recordar No, no, no Es una balada Es como de una ranchera No, no, no Es así No me acuerdo Pero de algo es Sí Pero obviamente Esto es una canción Que le canto a sus amigos Sabes que es ese payaso Que te hace sofrido Que te hace sofrido Que te hace sofrido Que te hace sofrido Que la cuna Pero Me parece que esta temática Es buena Yo creo que si la Yo creo que este tipo De temas románticos O sea Si bien Feelings Tienes que vincularlos Con historias Para que peguen Como por ejemplo La de Maluma Claro Yo siento que así Explotan este tipo De canciones Porque la gente Se mete en la historia Y ¿No entiendes? Sí, es verdad Hasta se lo toma Pecha Exacto Exacto Se lo toma de ellos Personal Como dijiste Obvio Pero debería haber estado con una amiga O de repente chicos Amiguitas 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 No, pero ahí diría Pero no Puede ser Que hacer un corrido Es baja Está fino La canción La había medio escuchado Tampoco la había escuchado Bien Pero si está buena Está buena Tomamos las 200 copas Que hayan en la barra Y nos tuvimos a cantar La tusa Hasta que todos se vayan Esta noche La tusa se volvió Una canción Fitazo Ya es su canción Y con Y nos tuvimos a cantar La tusa Hasta que todos se vayan Esta noche Va a cumplir con mi visión Es que tú repitas El pedazo Mierda En serio Y no soy yo Y los respectivos 18 segundos De guitarra solita Como me dijeron Para los corridos Pa Tú repitas El pedazo Mierda En serio Y no soy yo Donde no te buscan No te sueltas Pero Esto va para todas Demuéstrale Que Esto lo bravo Esto creo que fue Lo que grabó Borracha Sí Eso es lo que dijo En la entrevista ¿No? Pero Eso va para todas Improvisado Demuéstrale Que se va a tener Que poner más Hijo de puta Si te quiere volver A ver llorar Aunque de repente Algo que también puede pasar Es que ella dice Por una amiga Pero De repente Al Melchito La está si te va a sentir mal ¿No? Al Melchito Puede ser No sabemos bien Esa historia El que sabe Que la cuente Así que Arriba esas copas Salud Bueno mi gente Llegó al final ¿Qué les puedo decir? Estuvo brutal Me gusta mucho la guitarra Sonido mexicano Le metió bien Ella rompió Así que Nada Estuvo criminal Sí Estuvo chévere Me gustó Espero que les haya gustado Ya sabes Yo soy perciferiado Con Melany baby Ago matando Bien